En Barahona, residentes de esa demarcación se quejan por las condiciones en que se encuentra el Parque Turístico María Montez. Santa María Peña está en directo con nosotros. Nos cuenta por qué. Adelante, Santa María. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Los visitantes y la población en general se quejan por la actual condición que se encuentra el Parque Litorial María Montez ante la mirada indiferente de las autoridades. El Parque Litorial María Montez, una obra extraordinaria construida a un costo superior a los 300 millones de pesos, se perfilaba como un potencial turístico destinado a la recreación familiar y la celebración de grandes eventos. Hoy es una vieja y descuidada construcción echada al olvido. Bueno, ahora mismo en el bulevar yo no le veo unas condiciones tan dignas, porque todo el desbordamiento del agua, de las propiedades de la lluvia, van a recalar ahí con todos los sucios amigos y por haber. Yo creo que las autoridades de este pueblo, ya que eso costó tantos millones de pesos, deben tratar de ocuparse de eso. Están de aquí, tienen, este bulevar es un total abandono, se puede ver cómo están los montones de basura y esa maleza que sale de la playa. A simple vista se puede apreciar la gran cantidad de desperdicios, gramas, juegos infantiles destruidos, hasta las maderas de los bancos han sido robadas por la falta de vigilancia. Tienen mantenimiento, es una construcción muy costosa y no es posible que a esta altura de juego esto esté tan de cuidado. No, en ningún momento esto no han tirado la mano, ahora mismo, miren cómo andan los asientos, se dan llevadas a la madera, no tienen seguridad. La población no encuentra respuesta del por qué dicho proyecto está aislado y excluido como si no existiera. Creo que el gobierno debe meterle mano a eso, ya que el pueblo de Barahora no se merece eso, se merece algo mejor. Esta fue la opinión pública sobre el estado de abandono que se encuentra el Parque María Montez, lo que pudo haber sido un atractivo para el turismo, hoy una triste ruina. Desde Barahona para NCDN, Santa María Peña, buenas tardes. Gracias Santa María, buenas tardes para ti.